Para y para el youtuber de Juan La Tacoma Ya Vamos Lo que es trabajo Una carriola Una cama para dormir Una caja Pero es un walker Para que sube el baby Papeles Papeles Cocinas El pelo Vamos Vamos Me lo voy a chingar ahorita yo Esa es la mamá La mamá Las vendo ¿Qué es eso? Diaper ¿Qué es la catherine? ¿Qué es la catherine? ¿Qué es la catherine? 3, 4 Para la cocina Para las Las paredes Las paredes Las paredes Las paredes Las paredes ¿Qué es la catherine? Está bien Esta bien Como pueden ver Como pueden ver Este es uno de los stories ¿Qué es la catherine? Hay dos Mira Un servo Un servo Un servo Un servo La más buscada Ahí está mi tío Miren Tío Saludos a todos los de Las Vegas No pues dígale Toda allá la family Las ve Ahí los amigos Que dejó allá en Las Vegas Alicia Saludos a toda la gente allá Toda la gente allá Por también Miren mi abuela Miren para eso le pago abuela ¿Qué pasa? Ah pues si Si me estás pagando Miren abuela Uhhh No me vaya a pedir cheque este viernes Porque solo sentada aquí el pasado hora Yo te estoy pagando No 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 Ok Dejo mi chalana y yo estoy aquí La patrola ¿Tú vas a estar bien? ¿Tú vas a estar bien? ¿Tú vas a estar bien? Tapado para arriba ¿Tú vas a estar bien? 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 Así está bien Pero el otro lado Para que queden encontrados Miren Ah Ah Ahí cabrón Pórtense bien Ahorita van a levantar el zoom Vamos a ver si está buena Si no está quebrada Ahorita está buena Pero después no puedo ir Si está buena Miren que bonita está Perfecta Este es un nuevo video El día 8 de marzo del 2021 Agarramos otros tores Lo estamos limpiando ahorita Y pueden ver estas son las nuevas cosas que salieron Aquí andamos Pues yo grabando Y mi muchacho pues sacando las cosas Mi tío, mi esposa, mi tío, mi mamá Su esposa de mi hijo Y su niñetecita y su hija de mi hijo Pues aquí andamos por favor El último video de este video de este video Ahorita vamos a ir a ver a otra Otra storage Esa es la dueña del storage Sofía Sofía ¿Quieres decir algo? Dile Hi everybody Sofía Sofía No Ella es mi mamá Le quedan ayudando aquí ¿Quieren 차�are con la cámara? como pueden ver es lo que es darle y ni modo es un albur un juego a veces se gana a veces se pierde pero esta es la realidad de los vídeos de stories nosotros lo hacemos como como salen al rojo vivo así como se agarran así sacamos las cosas y salen quebradas o buenas así las subimos y salen buenas pues ya suerte a nosotros pero si no pues también perdemos pero esto es la realidad de la vida de los vídeos y ese es el holmes que acaba de subir todo esto al solito y 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 ok estoy interesada por la cunita del bebé que es la que está ahí parada maja ese merito ahora el walker del bebé que está nuevo en esta caja también a ver si me puedes dar un precio por favor barato 100 dólares por los dos especiales 100 dólares por los dos estás oyendo Yoli y este 9 y y y y y y y y y agada y y y decir algo? Aquí ya se limpio el storage, ya se limpio. Así que ahora vamos a seguir a limpiar el otro storage. Esa es Sofía, la niña que nos ayuda siempre. Ella es una rock show. Vamos, el segundo storage del día de marzo 8. Esa mesa de Strip es la que yo quiero para bailar Strip it. Mira, salió un dólar ahí ve. Guau mía, es tu suerte. Miren todas, salieron cajas. Es el que va a hacer el show ahorita. Ese es mi tío, eso me hacía falta ya. Prima Luchi para que mires, aquí andamos sacando la otra. Ahí lo miras, le das manita para arriba, dedito para arriba y te asuntas. Oh my God. Miren el niño este ya fregó la traiga pues. Esta es mi nieta mía. Mía Elias. Gracias por ver nuestro video. Este es el video, estamos en el mes 3, 8 de 2021. Gracias por ver este video con los dos stores que se limpiaron. Y gracias y suscríbanse y den dedito para arriba, ok. Gracias, bendiciones, pasenla bien. Bye. Bye, bye. Que Dios me lo bendiga el que mire este video. Se los caja toda la tacoma. Que tronquita cabrón, mira. Como puede ver aquí se los calentó la gurumina. Así que nos quedamos tirados por el montón de cosas aquí. Ya casi íbamos de llegar remate. Ya no quiso llegar la gurumina a la casa. Por ahí viene la ayuda. El compa Tim. Hasta luego. Gracias. Bye. Música 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 ¡Gracias!